Yo, Juan, oí como el Señor me decía. Al ángel de la iglesia de Ardes escribe así. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir. Pues no he encontrado tus obras perfectas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahí en Ardes tienes unos cuantos que no han manchado su ropa. Esos irán conmigo vestidos de blanco, pues se los merecen. El que salga vencedor se vestirá todo de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. Pues ante mi Padre y ante sus ángeles reconoceré su nombre. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Loadicea escribe así. Habla el amén, el testigo fidedigno y verás. El principio de la creación de Dios. Conozco tus obras y no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como estás tibio y no eres frío ni caliente, voy a escupirte de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo reservas y nada me falta. Aunque no lo sepas, eres desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego y así serás rico. Y un vestido blanco para ponértelo y que no se vea tu vergonzosa desnudez. Y colirio para untártelo en los ojos y ver. A los que yo amo los reprendo y los corrijo. Sé ferviente y arrepiéntete. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí. Lo mismo que yo cuando vencí, me senté en el trono de mi Padre junto a él. Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí. El que procede honradamente y practica la justicia, que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más. Y Jesús le dijo, Hoy ha entrado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Gracias. 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 Gracias.